Bueno chicos, a continuación les voy a explicar rápidamente un ejemplo de los criterios de aceptación. Lo que están viendo en pantalla es una tabla de un sprint que ya ha empezado, pero bueno, que aún no se ha completado. Esta es una forma de ejemplo, lo hizo lo más parecido posible a una situación real, obviamente esto está minimizado. Así que bueno, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ingresar a uno de las tarjetas de historias de usuario para que vean cómo es una tarjeta real. Una tarjeta de historias de usuario, lo que está viendo acá, o un PBI, Product Backlog Item, tiene su título, que va a describir exactamente qué es esa finalidad. Va a tener aquí a la derecha o arriba o alguna parte, dependiendo del gestor de incidencia, en este caso Gira, tiene siempre su prioridad. Tiene siempre sus puntos de historia. Va a tener algunas etiquetas, como lo que está viendo acá en pantalla. Va a decir qué sprint está, o qué iteración o área, dependiendo de los campos. A quién está asignado, quién es el que reportó esta incidencia. Y bueno, ahí luego va a haber algunas que otros campos, eso es solamente un ejemplo. Ok, esto es algo real de lo que van a ver. Esto es un software real que se le hizo el análisis y se sacó las historias de usuario. Como pueden ver acá, aquí dice el como usuario, quiero conocer todos los tipos de bugs que describe la website para aprender cómo hacerlo. Perfecto. Esto está en una website. Ahora, vamos a ver si nos vamos para acá. Esta es la website a probar, el software under test. Para que vean rápidamente, vamos a ir para acá. Estos son los criterios de aceptación. Así se ven. Como pueden ver en pantalla, aquí está el título. Está una pequeña descripción, que sería casi lo mismo que arriba. Que sea el como quiero para. Aquí están las reglas. Por ahora solamente hay una regla. Porque no aplica para nada, no hay reglas. Son las BR. Y luego tenemos los criterios de aceptación, como pueden ver. Aquí dice algunas cienciencias linkeadas, pero esto lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo lo que es linking. Pero esto es lo que yo quiero que se fijen más. Escenario 1, o el happy path, como lo puso aquí el product owner. El escenario es, usuario abre una card de tipos de bugs. Una card a nivel de UI, a nivel de interfaz gráfica de usuario, es esto. Una card es esto. Entonces me está diciendo acá, que el escenario de todo esto, es que un usuario va a abrir una carta de tipo de bug. Porque esta página, que es el software under test, se refiere a bugs, academybox.com. Esto es de uTest. Esto es una página web de práctica. Luego, vamos a tener aquí, given, el usuario se sitúa en la página de types of bugs de la website. Esto me dice que, dado que el usuario se sitúa en la página types of bugs de la website. Ok, página de types of bugs. Ah, ok, es esta. Entonces vamos a ir para acá. ¿Vale? Para que vean cómo se hace un análisis. Estoy haciendo actualmente un análisis exploratorio, junto que leo esto. A nosotros, cuando nos lo dan una historia de usuario, que ya está lista, ya hemos participado de nuestra estimación, y está asignada a nosotros, y estamos realizándola. Tenemos que analizar bien los criterios de aceptación. Porque esto es el scope. A veces el scope va a estar definido aquí en la descripción, o algún campo más de la historia de usuario. Pero a veces no. Pero los criterios de aceptación es nuestra arma, nuestra espada para los testers, para los desarrolladores, para los diseñadores, para todo. Esto es lo que siempre debe tener una historia de usuario. Entonces, de acá, es que nosotros analizamos, hacemos nuestro análisis exploratorio, pruebas exploratorias, haciendo click, indagando, jugando con la web, para entender muy bien esto. Ahora, cuando este usuario haya llegado al desarrollador y el desarrollador lo ha ejecutado y lo ha desarrollado, o sea, ha llevado a esto a la realidad, él no va a hacer un deployment. Cuando nos hace el deployment, ya podemos continuar con nuestras pruebas de estos criterios de aceptación. Ahora, nosotros, para un testing ágil, para hacer Agile Testing, ¿cómo nosotros preparamos los casos de prueba antes de que el desarrollador nos pase esta historia de usuario como terminada, como resuelta? Bueno, para que él nos ponga esta historia de usuario como resuelta, él tiene que pasar por sus tareas. Pero nosotros también tenemos que hacer algo, nos podemos quedarnos con las manos cruzadas. Entonces, por eso, y ahí viene el detalle de los criterios de aceptación. Bueno, yo voy a hacer unos casos de prueba, ¿vale? De estos criterios de aceptación. Así que, bueno, supongamos, ¿vale? En este escenario, que ya está todo listo, ¿sí? Voy a hacer esto, ¿sí? Entonces, dado que el usuario se sitúa en la página de types of box de la website, cuando hace click sobre una carta, una card, una tarjeta, aparece un pop-up visualizando toda la información relevante al tipo de box seleccionado. A ver, si yo selecciono una, y me aparece un pop-up, ¿ok? Esto es un pop-up. Y me da toda la información relacionada al tipo de box seleccionado, que en este caso es functional, ¿no? Ustedes pueden usar esto al mismo tiempo para saber esta parte, ¿no? De los box y todo eso. Para que echen un vistazo qué tipos de box hay, ¿no? Porque esta es una clase que yo aún no he llegado. Pero bueno, para que vayan viendo. Si yo le doy aquí visual, me aparece otro. ¿Vale? Entonces, los criterios de aceptación solamente me dicen que todo esto forma parte de una sola funcionalidad, ¿sí? Porque todos hacen lo mismo, y todos tienen el código similar. Es un copy-paste en el código. ¿Vale? Entonces, si yo al abrir uno, ya estaría comprobando el contenido de todas, porque todos tienen el mismo, ¿no? Pero obviamente, nuestro deber es probar todas que estén bien, ¿sí? Porque esto no es algo infinito, y tampoco es algo que vaya a cambiar. Es un contenido fijo, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo un análisis de qué tipo, qué cosa estoy probando. Es un contenido fijo, flexible, cambia, no cambia, y todo eso. ¿Vale? Y así ya yo voy a saber si esto realmente es mi caso de prueba como tal. Entonces, yo esto que está acá, lo voy a llevar a caso de prueba. El escenario, lo voy a convertir en mi título del caso de prueba. El given, lo voy a convertir en mi precondición del caso de prueba. El when, lo voy a convertir en mi paso del caso de prueba, ¿sí? Y el then, lo voy a convertir como mi último resultado esperado de la prueba, ¿sí? O mi postcondición, dado caso que aplica. En este caso, no. En este escenario, dice, el usuario cierra el pop-up de la card de tipo de box previamente abierta. Esto no me lo habían dicho antes, pero está bien dicho, porque a ver, si el desarrollador mira solamente esto, él no va a desarrollar, ¿qué pasa? Para salir de acá, ¿no? Él tiene que tener los criterios de aceptación para saber cómo le gustaría al cliente que saliéramos de este pop-up. O si se sale o no se sale, o si es un pop-up o no, ¿vale? Entonces, él, ¿vale? Revisó que hay unos criterios de aceptación que dicen que hay que seleccionar acá, en el icono, ¿vale? O si no, podemos hacer un clic acá atrás. Y regresamos a la página atrás. Entonces, en el escenario 2 nos dice, dado el usuario se sitúa en la página de types of box de la website, que es lo mismo, que arriba, y se encuentra visualizando una carta de los tipos de box. O sea, ya que este es un escenario diferente. Es cuando el usuario está acá, ¿no? Ya nos posicionó. Cuando hace clic sobre el icono o botón X en la parte superior de la derecha del pop-up, vamos a ver, está acá. O hace clic fuera del pop-up, ¿sí? Hago clic acá, hago clic afuera. ¡Bum! Pasa esto. A ver si es verdad. Se cierra el pop-up de la carta. Perfecto. Se cerró la obra y me permite visualizar el resto del contenido. Entonces, estos criterios de aceptación ya han definido toda una funcionalidad que es simplemente esta. ¿Sí? Perfecto. Ya lo entendieron. Vamos con otro ejemplo. Vamos a cerrar esta historia de usuario. Vamos a ir en... Vamos a ver... Perfecto. Este me parece bastante interesante. Vamos a resolver esta. ¿Sí? Vamos a abrirla. Perfecto. Esto tiene unas reglas más específicas. Como pueden ver, es más grande las reglas. Vamos a leerlo rapidito. ¿Ya? Remover productos agregados al shopping cart. Ok. Perfecto. ¿Dónde se sitúa esto? Aquí nos va a decir las reglas. Esta funcionalidad se trata de remover o retirar los productos que estén en el carrito de compras antes del checkout. Ok. Imagínense el carrito de compras de, no sé, medio ya. Esta funcionalidad se sitúa exclusivamente en la sección SCP. Significa Shopping Cart Page. Es un término. ¿Vale? Dentro de la página de FindBox. Vamos a ver la página de FindBox. ¿Sí? Que es aquí donde se encuentra la mayoría de las funcionalidades. Vamos a ingresar a uno de los ítems. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice más adelante. ¿Sí? Vamos a ver el página de carrito de compra. Shopping Cart Page. ¿Vale? Aquí nos da el link. Para remover los productos. Hay una única funcionalidad para remover productos de cualquier producto añadido al carrito de compras. El botón icono de Delete. Remueve directamente el artículo correspondiente. Ok. Vamos a situarnos allá. Vamos a agregar una cosa al garrito. Y vamos a ver. Agarra, agarra, agarra. Muy bien. Ya estoy aquí en el carrito de compras. Perfecto. Bueno, ya está. ¿Qué me dice acá? Muy bien. Hay un icono que se llama Delete. ¿No? Que es este que está acá. ¿Sí? A nivel de programación se llama Delete. ¿Sí? Perfecto. Entonces si yo le doy acá. Se me va a borrar este icono. ¿Vale? ¿Qué es lo que me dice? Remueve directamente el artículo correspondiente. Mira. Hay otra funcionalidad acá. Se llama Operación Matemática. Esta feature se ejecuta al añadir nuevos productos al Shopping Cart Page. O removerlos. O modificando la cantidad del producto agregado a través del Update. OneDutyTotal. ¿Sí? Dice acá. Que es el precio del ítem multiplicado por cantidad del producto agregado. Esto quiere decir acá. ¿Vale? CuartyTotal es una columna que está acá que cada vez que yo meto un ítem va sumando, 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 sumando y se va a colocar acá. En Cart Subtotal. ¿Sí? Aquí se va a colocar la... Todas estas multiplicaciones. ¿Sí? Ahora. Cada vez que yo sumo, obviamente, y le doy Update. Se me va a multiplicar esto por la cantidad unitaria. Se entiende, ¿no? O sea, me están diciendo reglas de multiplicaciones o reglas matemáticas que se van a ejecutar acá. Son reglas simples, ¿no? A veces se escriben, a veces no porque son muy redundantes, ¿no? Pero en este caso se están escribiendo. Perfecto. Entonces, Cart Totals. ¿Qué funcionalidad me tiene Cart Totals? Dice que el Cart Subtotal es la suma de todos los ítems de la columna Quantity Total. Quiere decir este. Quantity Total es la suma de todo esto. O sea, si yo agrego más producto, ¿no? Pa, 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 me va a sumar y me lo va a agregar acá. ¿Bien? Chipping. Valor según la regla del negocio, ¿no? Hay una regla del negocio que dice que el shipping va a ser un valor de 7,99. Fino. Ok. Perfecto. Es global. Grand Total. Dice el Cart Subtotal más shipping. ¿Vale? Es una suma normal. O sea, yo sumo esto que está acá más esto y me debe dar esto. Ahora, ustedes están pensando, oye, pero 45 más 7 no da 152. Es correcto, chicos, porque esto que está acá es un bug, ¿vale? Que te lo da la página como tal. Pero vamos a omitir eso aparte, ¿vale? Esto es un bug, ¿sí? Obviamente, esto es un bug y esto es reportable. Pero bueno, no estamos para eso. Vamos a seguir, ¿sí? Criterio de aceptación. Solo tiene un criterio de aceptación. Fíjense que las reglas son bastantes, ¿vale? Porque hay muchas operaciones matemáticas que tienen que hacer el programador. Pero los criterios de aceptación no es mucho. Para nosotros, los testers, necesitamos fijarnos más en esto que nada. Porque esto es lo que nos va a decir, capaz, cuántos casos de prueba vamos a hacer o no, ¿sí? Recuerden lo que les dije, un caso de prueba, o sea, un criterio de aceptación puede ser un mismo caso de prueba o puede ser varios. En este caso, hay un happy path. El usuario remueve un producto agregado al shopping cart. Vamos a ver. Dado el usuario haya agregado al menos un producto al shopping cart, ¿sí? Ya lo agregué, que lo están viendo. Y se sitúa en el shopping cart page, ¿vale? Que es esta, el shopping cart. Yo lo puedo agregar por diferentes medios, pero aquí está la página donde yo tengo que hacer la funcionalidad. Cuando hago clic sobre el remove, ¿sí? Icono, que es una X del producto, que es este. Entonces, se elimina el producto del shopping cart, ¿sí? Vamos a decir verdad. Y se resta automáticamente el valor del producto en Quantity Total. Se realiza la operación matemática. Es decir, si yo agrego varios, ¿vale? Se me va a eliminar este y esto se va a actualizar, ¿sí? Porque si yo tengo varios acá, se me va a actualizar este. ¿Sí? Y se me va a actualizar este también, ¿vale? Se va a ver unas operaciones matemáticas a nivel de backend, ¿no? Y que se refleja en el frontend. Bueno, perfecto. Y el valor de Card Total se actualiza automáticamente, ¿no? Lo que le dije, ¿no? Estas tres condiciones se pasan automáticamente cuando uno elimina el shopping cart, ¿vale? Obviamente esto va a quedar en cero, o debería estar en cero, porque yo voy a eliminar todas, ¿no? Le doy clic acá y se me debe salir. Perfecto. Al eliminarse eso, esto debería actualizarse. Bueno, ahí se está actualizando. Perfecto. Obviamente ya aquí me da para otro bug de la aplicación, pero bueno, es un ejemplo. Así que bueno, espero que hayan entendido más o menos qué son los criterios de aceptación, ¿sí? Hay muchos criterios de aceptación. Vamos a hacer como un overview más de algo más complejo. Vamos a poner, a ver aquí, realizar ejercicios de evaluación. Perfecto. Esto es una regla monstruosa, ¿no? Porque es una historia de usuario tan grande que se puede dividir en varias, ¿sí? Como pueden ver, estas son las reglas que están acá, ¿sí? Estas son respuestas a las reglas, ¿sí? Porque estamos en esta parte, report box. Esto es una especie de formulario, ¿no? Formulario tan grande que se requieren muchísimas cosas. Y encima que el formulario es funcional. Es decir, el formulario, cada campo te da un comportamiento, ¿sí? Un campo malo te da un resultado y un campo bueno te da otro. Entonces, si yo selecciono todas las cosas correctamente, me va a marcar. Entonces, todo esto que están viendo acá son respuestas, son las respuestas correctas de ese formulario. Porque es un examen en el formulario ese, ¿vale? Y los criterios de aceptación, bueno, son bastantes. Como pueden ver, aquí está el background que ustedes han estado preguntando. El background dice, given, el usuario se sitúa en la página report box. Está que haré mi boca, ¿no? Ok, entonces es el único given que hay, ¿vale? Esta es la página. Perfecto. Entonces, escenario 1. El escenario 1 me da de accesibilidad. Ok, el escenario 2 habla del happy path. El escenario 3 positivo, el escenario 4 es negativo, el escenario 5 es negativo. Ok, tenemos 5 escenarios. Estos 5 escenarios se pueden convertir en 5 casos de pruebas reales, ¿sí? O bien puede haber otros casos de pruebas que podemos hacer, ¿sí? Para romper los criterios de aceptación y poder encontrar un bug detrás de todo esto. ¿Sí? Detrás de esto, ¿vale? Así que, nada. Para que vean más o menos, que esto lo pueden ver en Jira Apex, si quieren echar un vistazo. Recuerden que en la descripción está el grupo del Slack, ¿sí? Nuestro workspace, donde allí vamos a hablar y ahí doy la información. Es nuestro flujo de trabajo allá, ¿vale? Así que, sin más, espero que nos veamos pronto. Gracias por el video y espero que tengan una feliz tarde.